Con todo el bebé en tu casa, antes de que te vayas, porque te vayas a caer, como extraño y linda es que te vayas. La ma, 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 la ma. Yo la quería con toda el alma, como se quiere sólo una vez, pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin sufrir. Una mañana de frío y invierno sin darme cuentas he hecho volar Y desde entonces aún espero no me deshimo a la soledad ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor que no quiero llorar Yo quisiera llorar y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue para nunca volver Yo la quería con toda el alma como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte y sobrecarme sin su querer Solo el tiempo borrar podría aquellos sueños de tanto amar Una mañana de frío y invierno la luz del alba sufrió ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor que no puedo llorar Yo quisiera llorar y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue para nunca volver ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor que no puedo llorar Es tan grande el dolor que no puedo llorar Yo quisiera llorar y no tengo más llanto Le quería yo tanto y se fue para nunca volver La quería yo tanto y se fue para nunca volver Te amo mamá Te amo mamá Te amo mamá Te amo mamá